Oiga, nuestros siguientes invitados, pues cada que suben al escenario, me ponen la piel de gallina. ¿Pero por qué, Don Cheto? ¿Le gustan mucho? ¿Los admira mucho? No, porque siempre se ponen a pistear desde que inician sus eventos. Es más, yo le aposté al Capi que esta noche no llegaban sobrios a cantar. ¿A poco sí? La mera neta. Pues mire, Don Cheto, yo creo que ya perdió esa apuesta porque están enteros y vienen a romperla. Con ustedes, Grupo Marca Registrada. ¡No les decimos! ¡No les decimos! Venimos llegando, venimos varios a rescatarlo. No más cúbrase de los chingazos. Y en los minutos llegamos, pero no me suelta el radio. Compá, me cayó un ángel del cielo. No tiene balas el hierro, ya todas se me acabaron. Ya venimos aquí en el crucero, no más póngase las pilas para que se suba el carro. Hay mejor peleando a los muchachos y nosotros nos pelamos. Ya le debo unas impalabras, por poco me tocaban las balas. Si no hubiera llegado su apoyo, ya estuviera con San Pedro tocándole las campanas. Compá, no hay de qué parece estamos. Mientras que se pueda lo apoyamos, no me tumbaron ningún muchacho. No tenemos ni una baja y los pintos retacharon. La verdad que estoy agradecido. Mañana le mando equipo para todos sus chavalos. La verdad que estoy agradecido. Usted no se preocupe, mi amigo. Lo hicimos por la amistad, pa' que viajé, estamos al tiro. Fírmese a la orden, amigazo, y puede contar conmigo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un gustazo estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a toda mi gente. ¡Eso, señores! ¡Qué buena rola, mi Fidelón, Marca Registrada! Bueno, la gente la disfrutó mucho. Y vengan, por favor. Sí, porque, hey, me iba a ganar la sorpresa. Me iba a ganar la sorpresa, pero no te la voy a ganar. Adelante, Carolina. Chicos de Marca Registrada, quiero decirles que les tenemos una sorpresilla, ¿no? Bueno, esta noche, ustedes, junto a su amigo, Junior H, se llevan el premio de la radio a Mejor Canción Regional Urbana del Año. ¡Eso! ¡Eganle un fuerte aplauso! ¡Venga, pues ahí el premio, ahora anda muy falla, la Moderna anda medio falla, ¿verdad? Oigan, chicos, pues unas palabras para todos. Pero nada, unas palabras, Fidel y todos los muchachos. No tenemos palabras. Sinceramente, usted ya sabe, Don Cheto, estamos sobrios hoy, esta noche, porque usted apostó que no íbamos a estar sobrios. Y ya perdió. Ok, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya a este proyecto, a toda mi gente. Arriba Culiacán, mi compa, claro que sí. Hoy y siempre, arriba mi México. Todos mis colegas, bendiciones, es un gusto estar con todos ustedes. Y la neta, pues bien agradecido. Que sea el primero de muchos, Fidel, y a todo el grupo Marca Registrada. A mi compa Junior H, también un abrazo grande hasta allá. Parte de este premio también se le hará llegar. Y muchas gracias, chavalos.